¡Esto es RAPDURO! Marcha, esta noche buen rock, a las calles, la noticia llegó Vatios, más volumen y tú, estás loca por perder el control Y gritarás, te moverás, alejas, paranoias, al oír rock and roll Y ligarás, con él lo harás, ¿sabes qué? No se derrota jamás, no, no Un chico está agresivo y a mil, es el jefe de la vasca de aquí Cuero negro y a punto de amar, rompes tu uniforme colegial y gritarás Te moverás, tus viejos alucinan con la marcha del rock y ligarás Con él lo harás, cortas con la escuera y te quieres pasar Rock duro, rock duro, rock and roll para ti Rock duro, rock duro, tú lo llevas así En el villano hay nervios, bocas y trapicheos Hay chuntas en el pibre, el dueño se mosquea Cabalgas en la noche, entras en zona heavy Pasamos de ir a casa, la noche no se ha acabado No, no, no Oh, oh Música Rock duro, rock duro, rock and roll para ti Rock duro, rock duro, tú la llevas así Rock duro, rock duro, en las calles está Rock duro, rock duro, nunca morirá Rock duro, rock duro, rock duro Rock duro, rock duro, rock duro, rock duro Rock duro, rock duro, rock duro, rock duro